en carfour.com.ar ¿Cómo funciona este nuevo sistema de inteligencia artificial que realmente está asombrando al mundo? Lo presentamos a Esteban Tablón y ya se lo preguntamos. Hola, Esteban. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Viviana? Muy bien. ¿Qué es este nuevo sistema GPT-3? Así, se lo conoce así. General Purpose Technology 3. La tercera versión de Elon Musk, el loco, el genio loco de la época, el tipo va a marcar la época. Acaba de llevar a la estación espacial, está haciendo una misión a Marte y ahora su iniciativa OpenIA ha generado esta inteligencia artificial que escribe, dialoga por escrito o escribe artículos cual si fuera un escritor, un periodista o un poeta. Es impresionante lo que nos contás. Muy impresionante. Muy de película del futuro, Esteban. Bueno, el desafío del lenguaje natural no nos dejó Alan Turing, famoso, Alan Turing, que además trae una muy buena película sobre él, el código de enigma, que dijo que el día que uno pueda dialogar de alguna forma con un mecanismo y no lo distinga un ser humano, habremos llegado al punto de singularidad. Por eso, el lenguaje natural se llama ha sido un desafío grande de la inteligencia artificial. En el inglés viene haciéndolo hace mucho. Recordemos que hay bancos que lo pusieron en línea y lo sacaron porque no suena nada natural. Esta vez, en inglés, está funcionando bastante bien. Casi, casi, uno tiene que preguntarse, incluso algunos artículos empiezan, usted nunca va a saber si este artículo lo escribió una persona o GPT-3. Claro, o un robot, ¿no? Es un robot, se lo puede llamar así. Es un robot, es un chatbot, en realidad, pero es un robot. Si uno junta las tecnologías de robótica muy avanzadas, más las tecnologías de generación de voz, que hace mucho hay voces sintéticas, más este cerebro y la palabra con una coherencia, todavía, déjame decirte que todavía suena un poquito extraño, pero ya tiene sentido. Tiene sentido semántico, tiene sentido gramatical. Si le preguntás, ¿te responde, por ejemplo? ¿Entiende y te puede responder? Puedes tener diálogos de política, de economía y hasta de literatura. No puedo creerlo. ¿Cómo se le carga toda esa información? Digo, no, eso es lo que me cuesta comprender. ¿Puede existir algo que no sepa contestar? Mirá, lo voy a bajar a tierra porque en el fondo es casi fuerza bruta. ¿Sabes qué han hecho? Han procesado 400 mil millones de textos que están en la web. O sea, han hecho una especie de re neuronal que lleva la estadística de cómo escribe la gente. Entonces, con tantas fuentes, tantas combinatorias, es una cuestión, en el fondo, muy en el fondo, hay quien se va a quejar, pero en el fondo es una cuestión estadística. Es proceso puro y cuando uno le pone cuatro palabras o una pregunta, va a su fuente, a su gigantesco cerebro, a la enciclopedia cósmica que tiene en la cabeza y arma una respuesta que tiene coherencia. Como una ficha. ¿Te acordás de las fichas? Cuando ibas al médico y buscabas una ficha. Bueno, esto pasa lo mismo, pero con una tecnología tremenda. Ahora, es tremendo lo que sucede en cada una de las personas. Esteban, vos contás esto y hay quien me dice, me parece fascinante. A mí, por ejemplo, me asusta mucho. Digo, ¿hasta dónde vamos a llegar con este tipo de inteligencia artificial? ¿Qué impacto económico también puede generar esto? Bueno, ese es el debate. Algún titular de Catástrofe dijo, se van a perder miles de empleos. No estoy de acuerdo. Mi posición, y en esto he trabajado, incluso yo he colaborado en un proyecto que se editó el primer libro en español, escrito por la inteligencia artificial, junto con la autora Mercedes Quiaga. Yo creo que levanta el piso. Levanta el piso de lo que se puede hacer automáticamente. ¿Sí? Como una topadora. Pero hay una parte de creatividad humana porque fíjate que en el fondo lo que acabo de explicar es que esta inteligencia aprende de lo que escribimos nosotros. Exacto. Hay un ser humano que lo escribe, digamos. Claro, hay miles de seres humanos que han escrito esas cosas. Ahora, la creatividad, la belleza, el sentido común sigue siendo un privilegio del ser humano. Hay que tomar estas cosas como que suben el piso y nosotros arriba de ese piso todavía podemos crear belleza, ideas nuevas, filosofía y bondad, cosa que estos aparatos no tienen. Esteban, gracias. Como siempre, un placer. Ahí estamos viendo un holograma que también da impresión. Gracias, Esteban. Un beso enorme. Ah, un besito. Buen. Buen jueves. Un beso. Bueno, nos vamos a la pausa breve. Al regreso, pónganse cómodos porque quizá...